Todavía no hay información al respecto de bloqueos. No tienen ninguna confirmación en ninguna de estas asambleas que se han llevado a cabo hasta el momento, pero en cuanto sepamos, por supuesto, la debemos saber. Hay más noticias a esta hora, así que Verónica, ¿qué tenés para comentarles? Bueno, vamos a platicarles de un dispositivo que aparentemente previene las caídas. Eso sería muy bueno para muchos de nosotros. Vamos a verlo. Bueno, les comentamos porque la compañía Gave Up ha lanzado al mercado un pequeño sensor de movimiento que, fíjese usted, detecta el riesgo de caída de una persona. Es particularmente útil para las personas mayores, así como para atletas y personas en terapia física. Para la mayoría de las personas, caminar es un movimiento automático y, sin embargo, varios factores intervienen en la fluidez de los movimientos, los cuales pueden atrofiarse con la edad, las enfermedades o algún accidente. Las caídas son un problema grave para los adultos mayores. La llaman Fisilog. Es el dispositivo que cuantifica y mide eficazmente el modo de andar del usuario para detectar el riesgo de pérdida de balance durante las actividades diarias. Es el sensor de más pequeño, aparentemente en su tipo, mide tan solo 9 milímetros de grosor, se amarra a la curvatura del pie y sus aplicaciones abarcan desde la medicina hasta la investigación y el entrenamiento atlético. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, usted se amarra este dispositivo al pie, que es bastante ligero, usted no lo va a sentir, este sensor, en tan solo unos minutitos, conoce exactamente cuál es el movimiento, el tipo de caminar que usted puede llegar a tener y de esta manera, cuando usted tenga un poco de equilibrio, cuando note alguna anomalía en su andar, este sensor, entonces, le notificará. Bueno, muy bien, ahí está. Interesante, entonces, este descubrimiento de la ciencia. Kevin lo hubiera venido hace unos meses antes, ¿se acuerda? No, no, así sí, ya casi. Aquí fue el escenario, ya. Hubiera venido muy bien. Pero perfecto. Hubiéramos evitado un mes de yeso. Y ni hablar el sábado pasado, ¿verdad? Bueno, 7 de la mañana con 19 minutos, vuelta de página a esta hora de la mañana y nos vamos rápidamente con más información del mundo del espectáculo. Vamos a ver entonces qué nos cuenta, Lecán. Bueno, Hugh Grant tiene dos hijos, reconocidos junto a Ting Lan Hong, esta es su esposa, Távita, de dos años, y Félix, de 13 meses, pero no somos únicos. En septiembre de 2012, el actor británico se convirtió en padre por tercera vez, junto con la productora de televisión sueca, Anna Elizabeth Eberstein, solo tres meses antes de que naciera su hijo menor. Las dos estaban embarazadas de Hugh Grant. Al mismo tiempo, es algo inusual, comentó una fuente al periódico The Sun. Aunque el nombre de Grant no estuvo inicialmente en el certificado del pequeño, en diciembre el documento fue actualizado para incluir la identidad de su famoso padre. Se desconoce así, Ting Lan, la esposa de Hugh Grant, está al corriente de la relación del actor con Anna, que vive en el oeste de Londres con su bebé, cuyo nombre no ha trascendido, pero sí se sabe que está dándole todo su apoyo a la productora sueca. Hugh está apoyando totalmente a Anna, dice la fuente. Ella vive en una bonita propiedad al oeste de Londres y se sabe que puede contar siempre con Hugh. Los padres de Anna, los papás de ella, que están en Suecia, saben todo sobre la relación y ellos le han dado su bendición. Hugh Grant ya había dejado claro anteriormente que no le gustaba dar muchos detalles de su vida privada, de hecho no reveló que se había convertido en padre de Tabitha hasta dos meses después de su nacimiento, cuando describió su relación con la madre de la pequeña como un breve romance. Sin embargo, no ocultó la satisfacción que le producía el hecho de haberse estrenado en la paternidad. Por cierto, ahora que soy padre, dijo, la vida me ha cambiado, lo recomiendo. Tengan hijos, eso se lo dijo a Deline DeGeneres algunos meses atrás, pero ahora resulta que en vez de dos, hay tres hijos. Hablamos ahora de George Clooney porque no solo es uno de los solteros más cotizados de Hollywood, sino que también es famoso por poseer este peculiar sentido del humor. Sí, ya estábamos viendo las imágenes, podemos seguirlas viendo. En la cual su última víctima, víctima de su humor, fue su colega de la película Gravity, Sandra Bullock. Durante un encuentro a través de la red social Reddit, el galán de 52 años bromeo sobre el gusto que tiene la ganadora del Oscar por consumir alcohol en abundancia. Lo que ocurre con Sandra, dice, es que a veces bebe tanto que es bastante difícil hacer que se mantenga en pie. Declaró Clooney entre risas. Como recordamos hace unos días, incluso estaba chuleando a Angelica Valle. El actor indicó que él y Sandra se conocen desde hace 20 años y que tiene una amistad muy especial, pues Bullock salió por algún tiempo con un amigo suyo. Razón por la cual en algunas ocasiones salen los tres. George, señaló que es muy divertido convivir con ella. Amo a Sandra, dice, es una de las personas con las que más me divierto. Normalmente la gente sabe que los actores no somos las mismas personas que los personajes que aparecen en las películas, pero ella es exactamente tal y como se ve en el cine. Es una mujer increíble con la que cualquiera querría salir de fiesta, además es muy inteligente y centrada a pesar de que bebe mucho alcohol. Así fue como hizo la broma George Clooney, pero no, todo con cariño y respeto para su gran amiga Sandra Bullock. Y vemos ahora un famoso photobomb. Vieron que hay actores, artistas famosos que de repente arruinan las fotografías de otros famosos. Se recordarán que hace un par de semanas hablamos, de días más bien, de este anuncio que va a salir en el Super Bowl. Los ex-Full House, el 3x3, van a reunirse para un comercial. Rihanna estaba en el mismo estudio de una entrevista donde se presentaron los tres y les arruinó la foto, entre comillas. Ahí los ven a ellos tratando de tomarse una selfie. El Stagg es el que está sosteniendo la cámara y Rihanna se para detrás de los tres y les arruina la foto muy deliberadamente, ¿verdad? Así que ahí está. Y no contenta con arruinarles una foto, les arruinó una segunda foto. Son dos, ahí está. Ahora vemos a los estemos haciendo, pues, gracias en la cámara con sus manos sobre su cara. Ahí está Rihanna arruinando la segunda fotografía. Yo creo que más que arruinarles, les arruinarles como que, claro. Les hizo la foto, porque si no, no estaríamos hablando de las fotos. Ahí está Rihanna y con otros tres que... Ellos conscientes, o sea, todo el tiempo conscientes y nos tenemos... Bueno, a mí me encantaba. Full House era una de mis series favoritas. Pero para una nueva generación, obviamente, que esté Rihanna, lo posiciona a ellos de otra manera. Así que hay fotos que son buenas, ¿verdad? Porque Rihanna debe haber estado muy chiquititas, tipo las 11. Claro, claro. Como nosotros. Como nosotros. Cuando mirábamos la serie. Pero me acuerdo muy bien de la serie. Y la reunión va a ser un anuncio de yogurt que lo estábamos viendo muy violento. Una pasada. Pero ahí está, divertida Rihanna, en un matutino, un programa tipo Viva la Mañana, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió esta reunión? Tan exitoso. Tan exitoso. Muy bien. No vamos, entonces. Con unos cinco años estará live. Bueno, muchas gracias. Muy amable Alejandro. La información del mundo del espectáculo. Siete de la mañana con 24 minutos. Rapidito a la pausa porque hay mucho más, ¿eh? Regresamos con más. No se mueva porque Viva la Mañana está hasta las 10 de julio. Al regresar, secretaria privada de la presidencia regresa al Congreso de la República. Los detalles en instantes. Lo comentamos todo lo sucedido en este ataque armado en Ciudad Quetzal que deja a cuatro jóvenes fallecidos. En Costa Rica todo listo para los comicios generales. Detalles en instantes. Deporte internacional. No puede faltar. Volvemos. Ya se dijo aquí, Europa va a crecer moderadamente. Tenemos la esperanza de que crezca un poco más porque Centroamérica tiene su tratado de libre comercio listo para empezar a comerciar intensamente. Muy bien. Gracias.